Bienvenidos a la región del BíoBío, un territorio con una gran biodiversidad. Desde la Ceremia de Medio Ambiente de la región del BíoBío y su área de recursos naturales y biodiversidad, estamos liderando la Iniciativa para la Conservación de Especies Amenazadas. Esta iniciativa es ejecutada por el Ministerio de Medio Ambiente, es implementado por la FAO de la Nación Unida y financiado por el GEF, que es el Fondo Mundial para el Medio Ambiente. Su objetivo es incorporar criterios y acciones de conservación para especies amenazadas de la región del BíoBío. Estas son el huemul, el keule y el zorro de Darwin. Estas tres especies se encuentran en peligro de extinción debido a prácticas productivas y culturales no sostenibles y que han afectado el hábitat donde ellos se encuentran. Nos encontramos en el predio de la familia Escalón Insunza, ubicado en los límites de las comunas de Penco y Tomé. Y este predio es muy importante ya que contiene numerosos individuos de keule. El keule es una especie endémica que se encuentra declarado como monumento natural desde 1995 y la familia Escalón Insunza ha querido poner en valor el patrimonio natural que tienen en su predio. El objetivo de esta iniciativa es promover la compatibilización de las actividades productivas con la conservación de la biodiversidad. Y este predio muestra un claro ejemplo de la proyección turística que los propietarios quieran abordar siempre en pro de la conservación de este árbol. Yo conozco el keule desde mi niñez porque aquí en este sector donde nosotros estamos había una vecina y ella siempre nos llevaba de regalo bolsas con keule. Entonces siempre se dice que uno quiere lo que conoce desde niño. Y por eso hemos decidido este bosque preservarlo para las futuras generaciones. El keule por lo predominante era un fruto más dentro de las recolecciones que hacíamos nosotros. Recorríamos todas estas partes tanto de Penco como de Lirquén. Siempre el bosque nativo ofrece algo para la alimentación. Este árbol se encuentra amenazado principalmente por la fragmentación del paisaje, por la presencia de monocultivos, por el cambio climático y consecuencia de esto, las altas tasas de incendio que hemos tenido acá en esta región. Bueno, este keule lo primero que me está contando es que él es un reservorio de agua y de vida. Entonces no es solamente el keule, es una red de vida y una biodiversidad que tú no vas a encontrar en un monocultivo. Aquí hay un servicio ecosistémico de purificación del agua desde que cae la gota y pase por el tronco. Este es un luchador contra el cambio climático y no lo estamos valorando. Es un formador de los bosques nativos costeros de esta región. Para nosotros es lindo porque es un sueño que estamos realizando. En los bosques nativos nosotros lo hemos comprobado es que es donde está el agua. Es ahí la importancia que nosotros le damos. Hoy día hablamos del cambio climático, hoy día estamos viendo la escasez de agua y nos hemos dado cuenta que a medida que seguimos protegiendo el bosque nativo está aflorando el agua en este espacio. Este sendero representa una construcción o una infraestructura avalada en 12 millones de pesos y ha sido apoyado por diferentes actores. Desde el proyecto de conservación de especies amenazadas, hay una parte del sendero que fue apoyado con INDAP. Apoyo también principalmente mano de obra desde la Municipalidad de Tomé y obviamente la colaboración de la familia Escalón Insunza en la construcción. El trabajo del bosque nativo requiere más tiempo, requiere más esfuerzo, más sacrificio, requiere más inversión. Pero ha progresado y eso nos tiene bastante contentos. Los predios pilotos son un verdadero laboratorio al aire libre que nos ha permitido hacer colaboración continua y un avance significativo donde mezclamos un huerto agroecológico con restauración de bosque nativo en este predio de la familia Silva. Buscamos apoyar los esfuerzos de conservación en los territorios y qué mejor que con educación ambiental y con la experiencia vivencial. En mi infancia, yo y mi familia, que éramos siete hermanos, veíamos todas las entradas de los inviernos en abril a cosechar, digamos, este fruto porque de este fruto nosotros nos permitía sustento para el resto del invierno. En ese tiempo los árboles quebles eran árboles, digamos, de dimensiones de sobre 40 o 50 centímetros. Pero eso ya con el tiempo ha transcurrido 50 años y yo he visitado los mismos lugares otra vez y me he podido dar cuenta que ya no existen esos árboles madre que le llamamos ahora a nosotros, que son muy escasos ahora de cuantificar. El keule en general es una planta difícil de reproducir. Por eso hablamos de ensayos porque lo que estamos buscando básicamente es tratar de determinar un poco, descubrir o llegar a establecer una técnica que nos permita plantar los keules en campo y tener una garantía de mejor prendimiento. Donde son los propios vecinos los que se empoderan, le agarran cariño a estas plantas y vamos descubriendo entre todos cómo lo podemos hacer para que las plantas sobrevían de mejor manera. Finalmente lo más valioso es crear comunidad alrededor de una problemática como lo es la conservación de una especie en peligro de conservación. Ha sido tan profundo el trabajo que se ha hecho aquí en este sector que hemos logrado establecer nosotros 80 keules aproximadamente. Así que esperamos de que con el tiempo puedan crecer y las generaciones futuras lo puedan ver aquí porque estamos cerca de colegios rurales. Entonces esos niños cuando lleguen 20, 30, 40 años más van a poder ver esos bosques que estamos dejando nosotros como legados. En la cordillera de Nahuelbuta, específicamente en la provincia de Arauco, trabajamos con el zorro Darwin para la implementación de buenas prácticas que hagan compatible la conservación de la especie pero también con la producción de las familias que habitan en este sector. Específicamente en dos comunas, al norte en Curanilaue y en Cañete. La estrategia de los predios pilotos es que son un ejemplo que cuando la gente ve que funciona lo empezamos a replicar en el territorio de una forma planificada. En el sector de Curanilaue, por ejemplo, trabajamos con el conjunto de la agricultura familiar campesina arreglando o mejorando los sistemas ganaderos para que sean compatibles con la conservación y también con gallineros, construyendo gallineros que permitan a la familia tener gallinas, que tengan una producción que sea relativamente sustentable y que no tenga conflicto con el zorro Darwin porque esta especie, como otros también mamíferos del sector, pueden eventualmente comerse las gallinas, entrar en un conflicto, disminuir la capacidad productiva de la familia. En la comuna de Cañete, en el sector de Butamalal, en el sector de Pichinahuel, trabajamos con la corporación Mapuche Nahuelbuta en un predio que tiene una forma completamente diferente de ser productivo. En este caso es el turismo. Hacemos un turismo que es compatible con la conservación a través de la instalación de infraestructura que permite ver el hábitat donde se distribuye esta especie, cuáles son las especies con las que se relaciona también. Entonces, al visitante no solamente va a conocer a la especie, el hábitat donde vive, sino que el relato de la cultura que también ha vivido ahí durante milenios. Conservar la cordillera Nahuelbuta es crucial para el zorro Darwin porque es la población más al norte que tiene esta especie. Si perdemos la población que está en la cordillera Nahuelbuta, perdemos todo el acervo genético que tiene. Desde la Iniciativa de Conservación de Especies Desmenazadas también trabajamos fuertemente con la educación ambiental y con la planificación territorial. Como los diferentes actores de un territorio, por ejemplo en este caso de la cordillera Nahuelbuta, nos ponemos de acuerdo para cómo tratar la cordillera Nahuelbuta como una unidad de gestión. Y no cada uno, por su parte, gestionando de forma separada el ecosistema, sino que todos juntos tratando de gestionar un ecosistema de una forma planificada y en pos de la conservación de las especies en peligro de extinción y sobre todo su hábitat también. En este predio y mediante un sistema de detección con cámaras trampas pudimos determinar un espacio con potencial de reproducción y lo más importante y la noticia que nos llena de satisfacción es que pudimos tener registro de huemules. Esta es una tremenda noticia porque luego de 16 años volvemos a actualizar el registro con la evidencia mediante las cámaras trampas de una pareja de huemules en este predio de la cordillera Los Andes en la región del Bío Bío. Estos terrenos privados son claves para la conservación. Nos permiten mantener la actividad que se realiza aquí en una base de organización que nos permite mantener estos criterios de conservación que queremos implementar en estos lugares. Mi primer encuentro con huemules es algo grande, algo hermoso, algo que estaba donde yo pensaba que no había nada. Yo conocía vacas, caballos, todo lo demás, pero huemules, aparte que es un símbolo, entonces era como que estaba muy cerca de mi bandera. De hecho, por eso cuido mucho este lugar, porque no quiero que entre gente que le haga daño. No todos los que entran hacen daño, también hay que reconocerlo, pero la mayoría entran a hacer daño, a disfrutar lo que ellos quieren disfrutar, no a disfrutar la montaña, ni la naturaleza, ni la flora, ni la fauna. El contacto con la naturaleza para mí es salud completamente. Nosotros comenzamos a contactarnos con la señora Miriam hace aproximadamente dos años. Nos llevamos una excelente impresión. La señora Miriam tiene un manejo ganadero que es ejemplar, que es muy compatible con la conservación del huemul, y de hecho este sitio, la veronada del sector de Arromasa, son un ejemplo de cómo se debe hacer el manejo ganadero en sitios donde hay huemules. Ella sabe muy bien cómo manejar el ganado con criterios de conservación, que justamente lo que nosotros buscamos en el proyecto. Ella ya lo traía hace mucho tiempo atrás, entonces nosotros ahora conocimos esta experiencia y la idea es divulgarla o replicarla en otro territorio. Nos hemos dado el trabajo de conocer qué animales que debiera estar aquí, porque acá tenemos que traer un animal que sea de montaña, no es cierto, y no traer uno que sea de vega. Trabajarlo, inyectarlo, ponerle sus vitaminas, mejorar las razas. El herrero es comprometerse, es comprometerse con su ganado, con la flora, con la fauna, y eso enlaza todo. Acá hemos hecho un trabajo muy importante, intersectorial, conjunto con CONAF Bio Bio, de actualizar datos de presencia de huemul dentro del Fundo Chacay, para saber más o menos dónde están y cuántos son más o menos los huemules que habitan en el Fundo Chacay. Se instalaron alrededor de 19 cámaras trampa en diferentes sectores de la cordillera del Polcura. Hemos registrado una pareja de huemul en un sitio donde no había registro de la especie hace más de 15 años. Esto nos muestra la posibilidad de que parte del Fundo Chacay sea un nuevo sitio de reproducción del huemul, lo cual nos llena de esperanza en seguir trabajando en conjunto con los propietarios en favor de la conservación de la especie. A mí me gustaría que la futura generación disfrutara y se sintiera tan plena como yo en estos lugares o en cualquier lugar del mundo donde haya naturaleza, porque creo que es lo que nos lleva a tener más vida. Y desde aquí, desde la cordillera de los Andes, en la comuna de Antuco, lugar de acceso donde comienzan las veranadas, el proyecto GEF, de Iniciativa de Conservación de Especies Amenazadas, trabaja con criterios de conservación para el huemul en este lugar. Lo hacemos en Tomé también, con el Keule, y lo hacemos con el Zorro de Darwin, en la provincia de Arauco. Este proyecto trabaja en dos dimensiones. Una de ellas es gestión territorial y lo otro son criterios de conservación en territorios que no son áreas protegidas por el Estado, mezclando actividades productivas con un fuerte énfasis en educación ambiental y en criterios de conservación. Gracias. 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 Gracias.